play store buscamos todo baterías calculadora le damos a abrir y en este vídeo de hoy vamos a ver la última actualización de esta maravillosa aplicación que nos va a ayudar a calcular un montón de detalles de nuestra batería dentro intro muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal canal de tecnotronic en este vídeo de hoy os voy a explicar la nueva actualización de la aplicación de todo baterías calculadora muchos de vosotros ya conocéis estáis suscritos a la versión pro de esta aplicación en la cual se complementa como he dicho un montón de veces con la versión free de acuerdo entonces ahora mucha gente nos pregunta por el grupo de tele grande todo baterías muchas veces surgen dudas y quiere saber la gente las características de un power ball pues bueno hemos hecho una nueva versión para la actualización que es diseña tu power ball bueno pues una vez que tengamos la aplicación descargada de la play store nos va a salir la pantallita esta que todos conoceréis no y en la cual hemos añadido la parte inferior que pone diseña tu power ball esta sección tiene una suscripción adicional de 6 euros anuales lo que viene siendo menos de una barra van 0 50 céntimos al mes le damos y entramos vale una vez que estamos ya aquí nos va a salir por defecto la samsung 35 pero nosotros podemos poner la celda que tengamos o las celdas que tengamos vamos a poner por ejemplo que tenemos 100 celdas samsung 50 e si tendríamos por ejemplo una celda de 2200 mil amperios le daríamos aquí añadir celda y ponemos la marca pues ponemos la marca de la celda de la celda y ponemos ni nicho modelo x y zeta o ese mire modelo x us capacidad de la celda pues ponemos 2200 miliamperios corriente esto es muy importante este detalle porque es la corriente de descarga máxima bajo fusible en los power ball es diferente no influye la descarga que tenga una celda sino que lo más importante es la descarga bajo el fusible luego os lo explico no en el caso más común se suelen poner 5 amperios de descarga bajo fusible hay gente que pone de menos en los fusibles de acuerdo hay gente que pone 3 pero lo más lógico suele ser 5 amperios y luego pues le damos el color que queramos mira ese verde le damos para atrás y confirmamos la nueva celda con la uve y aquí la tenemos la celda nicho sus nicho chus de 2200 mil amperios y 5 amperios una vez que tenemos configurada nuestra celda vamos a ir ahora directamente a una pues que es auténtica la samsung 50 e le damos aquí a los botoncitos y no vamos a la sección ya que nos va a calcular todo entonces queremos hacer por ejemplo una 14 s pues vamos aquí y damos a 14 s ahí lo tenéis 14 s y os hemos dicho antes que teníamos 100 celdas no aquí tenemos 14 celdas lo veis pues vamos a ir poniendo en paralelo o ya me he pasado 140 celdas tener en cuenta que cuando estamos haciendo un powerball es porque tenemos cientos y cientos de celdas de 18 650 o 21 700 es muy importante también en la configuración por bueno poner si es 18 y 50 o 21 700 vale vamos a imaginarnos 14 series una batería de 48 voltios poquito más de 48 voltios nos lo pone aquí nominal 50 50 voltios de acuerdo y tenemos 140 celdas o bueno porque tenía 100 y he comprado 40 más venga vamos a tener una descarga máxima de 50 amperios recordar que hemos puesto en la descarga máxima por fusible 5 amperios por fusible que quiere decir que si tenemos 10 celdas en paralelo 10 holders en paralelo tendremos una descarga máxima de 10 por 5 50 amperios ok muy importante saber estos detalles el peso de la batería pues casi 10 kilos 9 con 80 la cantidad de celdas ahí lo tenéis vale y aquí abajo pues podéis apreciar como como sale la batería el powerball lo que nos mide en horizontal y lo que nos mide en vertical vale y ahí podéis ver por los los bus bar no serían las barritas esas que hay entre la s1 la s2 la s3 la s4 y en este lado tendríamos el positivo y en este el negativo bueno acorde vayamos poniendo más en paralelo pues más grande va a hacerse nuestra batería ahí lo podéis ver vale 14 series y nos va poniendo pues la la medida correspondiente 140 eso no cambia eso es el ancho digamos y el vertical 36 centímetros acorde vayamos añadiendo vale otra parte muy importante de diseña tu powerball con la aplicación es que tenemos mucha gente lo que hace es poner celdas en altura en un holder en vez de poner una celda lo que hace es poner varias celdas venga los picos rápidamente seguimos con nuestra batería 14 s por poner un ejemplo que podría haber sido 7 s perfectamente no y que estas de aquí son las samsung 50 es la famosa samsung vale entonces estos son los holders no pues ahí según la aplicación tenemos una celda en un holder vale y otra en otro y otra en otro estos holders son 21 700 pero yo pongo para que explicaros para daros el ejemplo vale lo que hace la gente es en un holder vamos a poner así para que me entendáis mejor en un holder en una cavidad de holder lo que hace la gente es pues poner pues varias alturas mirar una dos tres hasta cuatro las ponemos en paralelo para que para en el mismo holder pues tener más capacidad hay gente que hasta pone seis celdas en paralelo en un holder para tener más capacidad en la batería vale que conseguimos con eso pues que en tengamos más capacidad eso sí la misma tasa de descarga porque por cada holder va a ir un fusible es lo que os comentaba antes vamos a tener un fusible de 5 amperios o de 3 o de 1 lo que vosotros queráis yo recomiendo de 5 amperios y yo sólo le pongo en el lado positivo de la salida del holder es decir el lado negativo iría directamente al bus bar a la línea vertical vale la línea vertical que es pues cualquiera de la que está entre la serie por ejemplo 6 o la 7 o las 8 o la 9 o la 10 o la 11 de acuerdo entonces en la aplicación este sistema lo hemos representado de esta manera os lo voy a explicar mirar teníamos 140 celdas vale 14 y cerradas en paralelo 10 muy fácil multiplicar la tendra no 14 por 10 por ciento 40 celdas de acuerdo y ahora aquí hemos hecho un apartado que ponen celdas por holder es lo que os he comentado no la altura cuántas celdas tenemos vamos a poner un holder entonces en esta batería vamos a poner por ejemplo que ponemos una vamos a poner que ponemos 4 hay celdas por holder 4 teníamos 140 celdas os acordáis claro al subir la altura en un holder y poner en vez de una unidad 18 y 50 o 21 700 tenemos 4 en un holder por lo tanto se cuatriplica la capacidad fijaros de 140 hemos pasado a 560 celdas 560 celdas una capacidad de 194 amperios y aquí lo podéis observar configuración de la power ball va a ser 14 s 10 p y 4 a 4 a de altura del power ball la altura que vamos a tener en un holder ok y fijaros aquí que la descarga va a ser exactamente igual va a ser 50 amperios porque seguimos manteniendo aquí lo podéis ver seguimos manteniendo las celdas en paralelo 10 si queremos obtener más descarga en esta batería pues tendremos que poner en vez de más altura tendríamos que poner más paralelos es decir quitamos altura ponemos por ejemplo dos celdas en cada holder y fijaros ha bajado a 280 celdas pero le podemos poner más en paralelo fijaros como va aumentando hacia abajo nuestro power ball y también va aumentando la descarga máxima a 125 amperios porque porque pondríamos más fusibles por holder por cada holder por cada holder que pondríamos pondríamos un fusible de 5 amperios y aumentaríamos el poder de descarga de nuestra batería muy muy importante bueno chicos espero haberme explicado bien si tenéis cualquier duda consulta o sugerencia estoy en mi grupo de tele grande todo baterías o por aquí por los comentarios me podéis dejar lo que queráis una pequeña suscripción que sepáis que todo el dinero que se recauda no es para lucrarme es todo íntegro para seguir mejorando esta aplicación y que la tengáis vosotros a mano espero que os haya gustado este vídeo explicativo dejáis un like ya sabéis uniros a mi grupo de tele grande todo baterías que estamos ahí todos los días enseñando y apoyando a la gente y nada hasta el próximo vídeo un saludito a todos agur agur